bienvenidos un día más a mitáculo 7 hoy os traemos por fin por fin la caja de inicio bueno la caja de inicio bueno sí la caja de inicio de canción de hielo y fuego el juego de miniaturas de quién la caja de inicio de quién de canción de hielo ojo pero de quién es de los ejércitos dices ah bueno sí los stars contra los lannister no lo que pensaba que me decías de martin de martin va a fly que no se ve aquí a martin a ver es que no tenemos sitio para ponerlo ahora en concreto lo tenemos que sacar así en grande pero bueno como lo que nos vamos a enseñar son las miniaturas que siempre es lo que nos importa ver este juego es un juego de 28 milímetros estilo warhammer star wars legión que para mí son los grandes hitos y que más los juegos que más me gustan son warhammer star wars legión volaxion flames of war el rum wars el juego de miniaturas y este canción de hielo y fuego el juego de miniaturas vale también tengo algunos más pero bueno eso nos vamos a dejar un poco de lado y bueno este me la ha regalado saúl en los reyes magos de hace dos años ha sido un año pasado no sé así yo creo que ha sido hace dos años bueno me da vergüenza ya enseñarlo ahora pero bueno a ver que teníamos ya ganas de abrirlo para poder ya echar una partidilla en concreto esto es como si fuese la caja de inicio que ya hemos mostrado la de los guardianes de la noche los baratheon y el pueblo libre y ahora antes de mostrarlos targaryen y greyjoy que todavía no los hemos comprado esta es la caja de inicio de los stark y los lannister por eso es el doble de grande pero bueno vamos a hallar vamos a abrirlo aquí bien está la pedazo caja de inicio que tiene más plástico que vamos y vamos a mostrar pues a ver la caja es súper grande no es el doble de bueno igual sí sí igual si es el doble es el doble de grande de las cajas de inicio normales bueno pues vamos a ver lo que nos trae que está repleta de contenido está si se hubiese reservado en el kickstarter o en el principio no sé si aquí que está pero o las reservas primeras te traían unidades especiales de algunos personajes y te traía el el trono de hierro tele traían en hecho en resina y también venía una miniatura que sí que me da mucha envidia de esta chica como se llama la rubia alta tartar tartar tarien 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 como es es que me sale targarian pero no es tarien 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 la que se va con jamie tiren en tirren bueno ahora no nos acordamos no pasa nada aquí viene en español en completo castellano el libro de reglas que ya está caducado porque la de los varación es el que nos trae todo el material mejunje pero no no pasa nada es el libro como se juega las reglas y tal no no importa no hay no hay problema eso sí esto lo voy a dejar aquí aquí la chuleta bueno lo primero que nos trae el juego es una bueno un plástico con la las las donde se ponen las unidades de estrategia y unos cuantos tokens de terreno etcétera etcétera si ésta la vamos a poner aquí para que no nos moleste y así cuestan esto sé que está muy plástico si cuidado así la vamos a salir a parda lo que nos faltaba ahora toquen stockens manera ya podemos mostrarlos mejor vamos a poner ahí las bandejas y todo para que se vea mejor lo que es el contenido nos encanta tener tanto espacio que así ahí está la tarjetita perfecto esta viene en todas las en todas las cajas de inicio ves cada uno tiene ahí sus prácticas pones ahí al a la unidad solo las políticas las estrategas y no bueno a ver de momento no no sé que las unidades mal bueno tampoco tengo nada que explicar pero bueno es el cartón de estrategia donde se ponen las unidades políticas y hacen sus sus bonificaciones de las unidades aquí tenemos pilas de muertos bosques pantanos todos los tokens de vida de armadura ahí por el otro lado son iguales en algunos sitios son diferentes aquí tenemos uy se destroquela todo solo aquí tenemos muros exceptos monedas de oro monedas de plata y más tokens más muros la el token de inicio del jugador inicial las reglas una para los lannister y otra para los stark vale esto lo ponemos así y ponemos encima las bandejitas cartas cartas cartichuelas bueno como veis el mazo de cartas es brutal muy grande y estas son las unidades o sea los héroes y unidades en juego aquí están los muros del castillo viento gris viento gris que es el huargo berserkes de la casa umber batidores stark que son los caballeros las espadas juramentadas estar que son las unidades básicas soldado a pie otra unidad de espadas juramentadas stark los hombres de la montaña de la casa clegane que este ya sabes quién es los alabarderos lannister una unidad y los tenéis súper chulos guardias lannister que también son los soldados a pie normales otra de guardias lannister y aquí tenemos pues las chuletillas de cómo se juega una para cada jugador luego tenemos aquí los objetivos del juego que son estos obtienen cuya aquí lo tenemos a ver por ejemplo uno mientras controles este objetivo tu oponente roba una carta menos cuando reponga su mano de tácticas eso es una faena para él para el rival y aquí tenemos las cartas espera que aquí hay un mazo de cartas de tácticas y de todo pues tenemos a jamie lannister gregor clegane capitán de los guardias capitán de los guardias soldado veterano soldado de asalto veterano gregor clegane jaime lannister otra vez rob stark con su huargo gran john umber campeón umber capitán de las espadas gregor aumentadas otro capitán gran yon umber rob stark tyrion lannister que le tenemos en versión ataque cersei lannister cacylin stark sansa stark y bueno y aquí más cartas de tácticas de bueno de todo para los atacantes ahí está y todas las de los starks estas cuesta enseñarlas eh ahí tenemos dadetes no dados negros vaya aquí se la aquí no tenemos los especiales en las otras casas como bien la casa la caja de inicio todos traen con el número 6 su su símbolo aquí no se les había ocurrido no los baracios pues traen baraz de el ciervo pues así que pena bueno aquí son negros está el dado blanco y los negros normales diez veaditos de seis caras normales y corrientes y ahora vamos a empezar con el meollo de la cuestión esto trae más unidades aquí que vamos para parar un tren esther las está pasando canutas porque no ha visto que hay celos seguro es que esther es de la casa que le a que sí no tú eres de cuál te gusta cuál es tu favorita de las casas no la favorita de verdad a favorita de verdad si los lannisters son los que más te gustan y luego después los vuelto bueno oye cada uno tiene sus pero es que me gusta mucho el ramsey de la serie ya porque no me he leído los libros no sé cómo es el de los libros no pero bueno el ramsey de la serie mola un huevo es la risa y el hombre a mí a mí me gusta ya que nadie me pregunta pero bueno a mí la que más me gusta son los baracios es que ya lo sabíamos pero bueno a ver los stark también me gustan mucho para los que están guapos todos los lannisters a todos tienen sus eso es lo bueno a ver tenemos esto es la unidad de caballería este es el wargo viento gris y aquí tenemos diversas unidades que vamos a ir poniendo de los lannister y los starks madre mía hay que se expanda aquí aquí se ve así se ve un poco vamos a ponerlas por aquí para que se vean los dos ejércitos al completo vamos a poner estos aquí esto es aquí bueno de todas maneras vamos a levantarlo para que se vea me cargo la cámara esto lo pongo un poco así son muchas unidades básicamente son pues cuatro unidades por ejército lo que viene a ser lo habitual lo normal bien pues las tenemos esto siempre señala hacia adelante la flechita ves que si todas tienen una flecha para que pues es esa también lo primero de todo empezamos con la caballería stark pues fijaos esta la vendían aparte y no la pude comprar pero como venía una en la caja principal y me la regaló saúl dije jo es que las caballerías de este juego son brutales están súper chulos a mi me encantan y me encantan y me encantan son una pasada ya tenemos aquí nuestro primer soldado a ver más estos son stark los azules son todos estar no te preocupes no es que veía algo muy raro por los cascos que veía el wargo muy raro que wargo ah el el ah ya el el estándar el estándar parecía el león ya no 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 te asustes que aquí vienen en rojo unos y en azul gris hace otros que enseguida les voy a imprimar para que estos colores tan feotes se quiten que están guapísimos tan chulísimas vamos a poner este aquí así puedo pintar los caballos no se me da bien pintar tienes los Volton eh te recuerdo es verdad caballería Volton este es el del estandarte que decías que estaba mal hecho no que lo veía raro que parece un gato parece un nulón no eh este es chispas es la nutria de Fran de la jugula una de las cinco nutrias que tiene ya que tiene que tiene ah que he dicho que tenía ah que tenía no no sigue teniendo eh chispas salchichón eh chorizo jamón y queso jamón y queso chispas chispas y salchichón los mejores eh me queda el pan no se si salchichón chorizo se llamaba el otro es que no recuerdo bien ah igual me estoy liando eh pero bueno salchichón seguro jamón y queso también y chispas también mira mira que guay que guapos están eh osea fijaos en los caballos que chulada comparaos con un tío a ver póngale aquí al lado a ver si hay mucha diferencia de lo que es un un tío con el caballo a la altura baja un poco ahí vale más o menos está a tamaño bien porque había gente que protestaba de que había habido problemillas bueno pues aquí tenemos el primero alabardero de los stark que está chulísimo ahí le ponemos otro alabardero vamos a ponerles aquí van a ser estos cuatro este es de la casa Humber es el alabardero de la casa Humber fijaos que guapo ahí está con el hacha este va aquí si si y ahora ya nos van a venir los muñequitos repes que van a ser ya los soldados de porque la caballería son los cuatro me parece que son los cuatro diferentes no vienen dos iguales si vienen dos iguales los dos de atrás son iguales en principio vamos ah no 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 son todos diferentes la pose de caballo es diferente los cuatro de caballería son diferentes así que eso es de lujo vamos a ver cuesta eh como sufres espera que te ayudo no 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 eches falta no eches falta hambre que no que ya sé que puedes de momento bueno estas son las las espadas juramentadas Stark esos son fáciles de 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 encontrar porque es la la enfantería de a pie si los prácticos los vamos a tirar todos eh no te preocupes vale empezamos primer soldado uno de cada no? si uno de cada este es el primer soldado en este está con la espada como más metida hacia el escudo todos con la cota de mallas hasta la cabeza y un casco ahí encima este tiene la espada más abierta ahí está por detrás están muy chulos eh esto lo bueno que tiene aunque les pintéis así en plan tranquilo lo bueno que tiene es que la formación ya es súper guapa bueno vamos a hacer el capitán mira este es el jefe de la casa humber mira que guapo eh con la piel de oso encima esta es una de las unidades más espectaculares lo bueno de estas unidades es que se pueden utilizar en juegos de rol o en otro tipo de juegos de vamos que queráis utilizar porque son 28 milímetros y está muy bien la lo que es la escala aquí tenemos otro de los modelos de la casa humber que tiene los hachas así un poco me estás haciendo unas mutaciones ahí si no sé que estás haciendo los de la casa humbers ya ya que van juntos si si como que me da igual como que me da igual pero bueno fijaos que guapo eh si te los pongo todos iguales me dices que no 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 que luego los colocas ahí si si que las unidades tienen que espera ese es diferente ese no lo hemos visto me parece o si no creo que no este está chulísimo este este que será un capitán no puede ser el capitán de de estas unidades claro está el alabardero y luego está el capitán que se puede sustituir por las unidades normales mira que guapo eh este tiene el casco cerrado ahí la máscara la espada y la capa super guapo eh este iría digamos aquí el primero aquí ahí está ahí está luego los humbers hemos mostrado este este y yo creo que este es diferente este no se me enseñó este no este si este es el que te estaba dando este si 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 bueno a ver eh son el mismo modelo todos pero con con los atletas ya sabéis para que vayan diferentes uno moreno uno rubio uno pelirrojo etcétera 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 vale vamos poniendo estos soldadetes vale las unidades Stark bueno tener en cuenta que es un pedazo de ejército completo o sea como si fuese la caja de inicio de los otros así así bueno ahora da igual que estén mezclados eh claro luego ya se ponen bien y luego al final ya enseñamos las unidades todas unas montadas bueno tienen que sobrar dos este y este de la casa humber no tiene que sobrar nadie perfecto ah si pues sobra uno vale pues por el del gorro del oso nos sobran aquí unos cuantos Stark que son los que están bueno pues ya sabes empezamos con los héroes vamos a ver vamos a sacar la chuleta Robb Stark el hermano mayor es fijaos a este le sienta malas bodas fijaos que guay está la espada está chulísimo Robb Stark es uno de los mejores fijaos que guapo o sea es que es alucinante eh fijaos la cara que que bien hecho está eh guaperas de primera el guaperas peloteras como se suele decir bueno pues le ponemos aquí atrás viento gris viento gris que es el guarguete tengo un guargo pintado que me ha quedado de lujo verano verano enseñalo no puedo ahora está muy enterrado en las cajas guardado no pasa nada eh vamos a enseñar todos pintados o sea que no hay problema ya cuando empecemos a enseñar los esquemas y todo que hemos seguido eh nene ahí está la cara es súper chula eh muy bonito Katelyn 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 Stark o Katelyn fijaos que borrosa ahí está esta es de Mother la madre que está hecha muy bien si echaste manos más personajes están los personajes héroes Stark 1 y los personajes héroes Stark 2 que ya los hemos mostrado en el canal la de los dos sí creo que los dos hemos mostrado Sansa Sansa ahí está Sansa mira que guapetona está eh está muy bonita con las pieles ahí en las pieles te puedes poner ahí a hacer arte pero en principio iban a ser pieles o blancas o o poco más a ver ahí está y ese quién es este es el gran John Humber que es el de estos ahí está John Humber fíjate bueno esta es una unidad que parte que está sacada de mira de de los escoceses de Braveheart mira que pedazo de espada lleva lo bueno de estas unidades es que ya están montadas mira el cuerno de batalla cuerno de Boromir cuerno de Boromir impresionante eh vaya pedazo de unidad chulísima y ahora vamos a ir con los Stark los Lannister que me lío yo vale esta no trae celos esta no trae celos no se ha abierto los pequeños problemas de de postproducción Tireon ha caído Tireon ha caído bueno no pasa nada tenemos otro Tireon a ver espera cuidado este me ha poquito de encima eh si ten cuidado ten cuidado que se han caído tres unidades a ver vamos a empezar a ver los Lannister los Lannister tienen para mi son más bonitos más atractivos eh vamos a empezar con estos que son estos quienes son ah si vale estos son los que son muy parecidos a los a los gelvediers estos los alabarderos eh 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 Guardia Lannister vale estos son de la Guardia Lannister los básicos los héroes ponlos ahí aparte que luego los hacemos guardia básico este también es otro de de las guardias Lannister y aquí tenemos a los de la montaña que son los hombres de la montaña de la casa Clegane tenemos el alabardero Clegane vamos a enseñarlo que es una pasada eh fíjate mira que guay chulísimo eh están guapísimas los Clegane los vamos a poner aquí y voy a enseñar estos los alabarderos de la de las de los guardias Lannister fíjate que guay es este tiene el casco cerrado lo tiene un poco alargado y fíjate el estandarte que chulo ahí está el escudo la espada jolín me está le está costando cogérmelo ahí 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 impresionante eh fíjate el pecho ahí con el con el león Lannister vamos a ver qué más tenemos por aquí eh 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 este sí que este ya lo hemos enseñado porque esta tenemos una unidad en el canal la hemos enseñado que es la de los siempre me sale helvediers eh los piqueros los piqueros alabarderos alabarderos Lannister que yo le sigo llamando piqueros desde desde que los vimos allí los piqueros lo vamos a alabarderos alabarderos lo vamos a poner por aquí lejos porque no los quiero ni ver no porque ahora no nos importan vamos a girar esto un poco espera ahí que se ve ahí estos son los 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 alabarderos ves los que tienen la alabarda que por supuesto me los está pillando muy mal pero fijaos que guays están que te pincho que te pincho ahí está mira que guay esto tenía que doler eh cuando te lo meten por el pecho hombre un poco boludo estos son muy complicados de poner eh un poco bastante bueno esos no pasa nada los puedes poner todos si quieres ya está no no tiene que haber más sí pero abajo eh a ver los clegains los clegains son todos bastante van todos sin casco van con las melenas al aire estos no sí y prácticamente todos con armas de o sea espadas de dos manos porque estos son digamos como la élite estos van repartiendo amistad pero de la buena este que es este que es este tiene que ser un ah no este es una unidad normal vale este es diferente mira vale es diferente a los demás fíjate que este tiene un peinado también muy chulo eh ahí le ponemos o sea están los melenas sin casco los que llevan casco que es este con la barba la espada de dos manos a esta la lleva en en una mano y luego están los de los del moño ahí está perfecto no sé si habrá alguno más porque tienen la ese es el de los alabarderos y el capitán bueno soldado de asalto veterano lo llaman soldado de asalto veterano fijaos que guapo ahí está chulísimo eh mira que guapo con la capa ondeando es que estas unidades es que me encantan o sea están tan sumamente guapas vamos a ponerle aquí al lado de de la de la del alabardero si bueno del alabardero no del joder del piquero del estandarte del abanderado del abanderado del abanderado si tu lo dices bien yo lo digo mal más esos ponemos todos aquí pero estos son distintos si son son diferentes bien unos vienen con la con la alabarda digamos recta otros un poco más arriba es como para ponerlos en escalas ves ese tiene el casco echado para abajo y le tiene puesto bueno pues ahí están la verdad es que están guapísimos vale vale yo de mientras como los piqueros ya no no hay más que enseñar les vas poniendo y voy enseñando pues lo que es la guardia pues no lo sé este es un capitán yo creo que sí porque como hay un veterano este es un capitán de la guardia los lannister con estos me quiero detener porque a pesar de que es una unidad sencilla de las más baratas bueno la más barata jolín es que están hechos de vicio fíjate que pasada eh súper bonitos ya la batería se nos está acabando increíble esto es lo que hemos hecho hoy ves como parecía el mismo escudo sí sí pero el color cambia eh no ya ya el color este es un un soldado de la guardia normal este también este es diferente este está como este está de lado está así con la espada hacia arriba y más como ladeado de estas hay dos unidades iguales no esto es los últimos es que estos son los mismos ya pero vamos poniéndolos ah vale tiene que haber algún modelo diferente de todas maneras creo que hay un tercer modelo que no he enseñado no este es ah espera este tiene el casco puesto no este ya está ah pues espera me he liado no entonces este tío de aquí este que os he enseñado no era el no es el capitán no este queda desbancado el capitán es este el que tiene el penacho más largo y está con la espada como diciendo que carguen sabes a ver si lo consigo poner porque desde aquí atrás ahí está perfecto mira que guay este es el capitán de estos tiene que haber dos aquí está vale pues este le ponemos aquí acabas de matar al capitán o capitán mi capitán joder ya verás cuando haya que pintarlos pfff estos van así ves mira estos van así de lado porque van encarando con el a donde van mirando se ha salido la peana se ha salido la peana sí ah sí como que se ha salido la peana ah que va enganchado ah pues mira no lo había visto nunca sí si va como las figuras ah guay bueno los ponemos ahí a voleo tienen que sobar dos según mis cálculos que simplemente es luego ya como pongáis en la formación pues hay si no hemos puesto algo aquí a viento gris vale pues ya les tenemos aquí prácticamente ya hechas las escuadras ahí están perfecto y los dos al fondo jeje castigados y ahora vamos con los héroes fáciles la montaña la montaña la montaña ser Gregor Clegan Clegan ahí está vamos a ver que es un hincho brutal este ya lo he visto pintado sobre todo en Instagram es el que más pintan pero vamos que es un tamaño descomunal jeje bueno lo comparamos con Jaime si si lo comparamos con Jaime porque fijaos el tamaño con digamos un soldado de a pie normal que sería el tamaño de Jaime Lannister que se está viendo fatal si me puedes poner la mano ahí espera un poco más abajo ahí ahí está porque se ve el fondo y te coge todos los del fondo ves ahí peana con peana fíjate que el tamaño descomunal y el escudo que este le pega con el escudo y le deja noqueado a cualquiera pues este es un pedazo de héroe luego tenemos a Jaime Lannister que es este que es el Guaperas uno de los personajes que más gusta a todas las chicas no sé por qué bueno los chicos también que a mí me encanta Jaime Lannister es porque es un guerrero genial es súper chulo sí sí digo tira al niño gotilla a ver este es el Tyrion aquí que este es Tyrion estratega luego tenemos a Tyrion con el hacha que le tengo ya pintado y todo y está guapísimo los tenía que haber sacado eh sí fíjate ahí como está diciendo vaya planes que tengo tengo que sacar la ballesta a pasear y luego tenemos aquí a mano a Cersei Cersei Lannister ahí está que es una de las figuras más chulas que tiene la el juego la bruja roja también mola a Super Cersei a Super Cersei aquí está con sus tejemanejes guapísimo eh o sea que fijaos qué pedazo de horda viene porque vamos a ver esto es brutal o sea vienen todos estos unidades o sea esto es brutalation todas las unidades que pueden venir eh con los héroes o sea dos ejércitos completos y nosotros ya tenemos muchas unidades para añadir o sea que es una pasada pero fijaos que ya luego una vez están pintados ya quedan de lujo fijaos que chulada eh pero de lujo lujo je están muy guapos ¿qué? ¿quieres que muestre todos o lo? muestranos jejeje ya que estamos pues vamos a mostrar lo que es un poco las bandejas como quedan hechas esta como hay dos no nos importa a ver cuántos apostáis que se nos va a caer alguna cirriete o la otra vez los Humber que están chulísimos fijaos que guapo el de la cabeza con el oso opuesto es una pasada ya sabéis poses iguales cambiarles los peinados o sea los el color del pelo poner rubios pelirrojos morenos y si podéis si tenéis maña podéis añadirles alguno casco alguna cosa con masilla la guardia los guardianes o sea los si los guardianes ¿no? los guardias Lannister que estos estaba deseando abrirlos porque es la unidad muy barata pero que estéticamente con estos cascos alargados así molan un montonazo me encantan estos muchísimo están chulísimos y los héroes son una pasada aquí vamos a sacar a los de la casa Clegane hombres de la montaña de la casa Clegane fijaos que unos llevan casco otros van con melenas otros tienen moño porque les sale de la espada y están chulísimos las banderas como ya vienen digamos dibujados el animalito y el no hace falta escribirlo y dibujarlo pues es una pasada hombre si viniese en pegatina pues también estaría bien si estaría bastante bien y ahora me das a los alabarderos que ya se me ha ya me lo he memorizado eh los alabarderos que son una pasada esta unidad compramos otra y la enseñamos porque es que estéticamente luce muchísimo con las alabardas así en ristre y están muy chulas y así está de estos hay dos dos unidades y luego están los héroes así como héroes a ver Robert Stark y y este este era John Umber Mola un huevo eh chulísimos 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 pues nada la verdad es que esta la podéis encontrar en cualquier sitio porque las vendemos y ahora están hasta incluso de oferta y alguna y a saúl bueno ha sido un regalazo impresionante así que nada un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego Chau Chau